¿Qué mar te va sin mí? Dime que no te va muy bien. ¿Qué realidad quieres volver a estar conmigo? Juega a billar chubito, no canten, please. I love you. Buenas tardes, mis amigos olvidados, mis amigas olvidadas, mis hormigas bravas, güey, en Villel. Bueno, mi gente, nos encontramos por aquí, cerquitita, cerquitita de la pista de lo que fue la base aérea, Remy de Aguadilla, Puerto. Rico, la Isla del Encanto. Bueno, mi gente, después de otros dos días de descanso que me cogí, obligado, obligado. Este, pues, le he contado ya lo del COVID y todavía tengo esas secuelas que me mantienen así, este, wow. Efectamente, pues, grave, ¿no? Efectamente grave. Y, nada, como la vez pasada que hice el video, pues esta vez igualmente estoy, estoy por acá por, vine a comprar, vine a comprar unas bebidas. Para, para, para una fiesta de mi sobrina. Y entonces, pues, aprovecho para hacer el videíto este, ¿verdad? Estaba escuchando, estaba escuchando, estaba escuchando una emisora de Mayagüez, que estaban, ¿verdad?, tocando la música de Rafael Martos. Y, pues, son estado, llevan un buen rato con los discos del famoso Rafael. Y, pues, es, es bien gratificante poderlo escuchar, porque fue la música con la cual nosotros crecimos. Y nos identificamos, este, con ella, de una manera u otra, ¿verdad? Ya sea porque fueron los momentos que empezamos a ver las muchachas desde otro punto de vista. ¿Eh? Déjame ver por dónde es que el hijo mío me dice que hay, pues, una entrada que yo no la encontré en ningún lado. Para entrar a un lugar donde él va a hacerle una, una pequeña fiesta a un grupo de empleados. Pero, pues, no vi, no vi nada, no vi nada de lo que, de lo poco que me explicó, porque apenas él me explicó, este, gran cosa. Y yo trataba de ubicarme mentalmente, pero no. Vamos a ver. La, 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 y la, 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 la. Bueno, conseguí, conseguí la entrada. Este, vamos a llegar entonces. Por aquí es donde están los edificios de la base Que están abandonados Esto se quedó Esto se quedó así atrás Debido al cierre de la base de Reimi Y esta parte aquí Se descuidó, no se le dio ningún tipo de uso Una que otra vez venían las unidades de la reserva A jugar, ¿verdad? A jugar a los soldados por aquí Y mi unidad de esta era una de ellas Pero no entraba, no se entraba por aquí Era por el otro lado Y entonces No hace mucho yo vine buscando esos edificios Y no los ¿Verdad? No los encontraba Porque están metidos en la maleza De hecho de aquí De aquí se ven partes Pero para allá no voy Estoy Ciertamente estoy Técnicamente descalzo Ya que Me vine en chancla Me vine en chancla Y así he estado toda la semana Como enfermo En chancla No he No me he puesto télix ni nada Porque estoy Prácticamente Encerrado en casa Cerrado en casa Vamos a ver si yo veo a Al Al hijo mío Que ya veo la guagua desde aquí Así que vamos A hacer un Un viraje Aquí Para entrar Encerrado en casa Encerrado en casa Ya llegamos, aquí está la casa embrujada, bueno mi gente llegué, por un lado llegué, por otro lado me voy porque ahí están esta gente machucando y grabando y ya ustedes saben, Chubito no está para estar ahí mirando tampoco y tampoco me siento como que puedo, no puedo hacer nada, mejor nos vamos, voy a ver si puedo entrar para los edificios que les hablé la otra vez, vamos a ver cómo está eso para allá, vamos a ver, esto es parte de lo que fue la base Rayme, y por aquí pues voy en busca entonces de un golpe o llegar a los edificios abandonados que les hablé hace un tiempo, que nunca los pude, nunca pude grabar, así que voy a intentar llegar con la guagua lo más cerca posible y luego pues caminar, pues mi gente hablándoles de las situaciones, el problema con el cabrón COVID, pues en eso estamos, en eso estamos, yo creo que hasta aquí llega la guagua, hasta aquí llega la guagua, vamos a ver cómo yo llego ahí a los edificios, allá ese edificio que ustedes ven a la distancia, ese edificio es un taller, un taller de darle mantenimiento a los aviones, de la línea aérea, la línea aérea europea alemana, Lufthansa, ahí es Lufthansa Technik, y eso está aquí en la pista de la base Rayme de Aguadilla, esa gente tiene un contrato ahí por unos cuantos años, el gobierno se gastó un montón de millones de dólares haciendo ese edificio para que ellos movieran parte de sus talleres de reparación de motores de avión y mantenimiento a Guadilla, con la promesa de que dieran empleo, pues realmente nadie sabe cuántos empleados hay ahí, pero no creo que sean tantos, son los negocios que hace el gobierno, en muchas ocasiones son negocios que no significan mucho para la gente, para el pueblo, ahora mismo, ahora mismo pues, mi opinión, mi opinión pues, no la tengo, porque no me he dado a la tarea, de averiguar, este, si realmente esa gente están, están empleando la gente que, que realmente iban a emplear, o pasó con, como pasó con muchas compañías, muchas fábricas que antes venían con la promesa de, de generar empleos, entonces, resultaba, al final, que, que prometían 100 empleos, y, nunca pasaban de 25, y eso no era factible para el gobierno, porque el gobierno le daba la fábrica, le daba, este, muchos servicios, como, decir, agua, luz, facilidades, y, entonces, ellos venían a ser chavos, y luego, de cierto tiempo, se iban, o, o, regresaban con otro nombre, y era la misma compañía, bueno, me bajé, de la guagua, voy a ver si llego a los edificios, y si no pues, miramos con el mismo amor, está haciendo un vientito, con una brisa, que, de momento, eh, baja un poquito fría, verdad, entonces, yo, estoy abrigado, abrigándome, para, para evitar, verdad, este, más consecuencias, de las que me ha dado esta vez, el COVID, ya, por lo que veo, por lo que veo, no voy a poder penetrar para allá, debido a que, estoy, estoy con, con chancla, y, y, no hay camino, porque, como dice, el, la poesía, verdad, por el refrán, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, entonces, eso es lo que estoy haciendo, buscando una vereda, para ver si, si puedo entrar, ave maría, mira como están las mariposas, aquí tan bella, hace tiempo que no veía mariposas, de esta clase, miren para allá, nosotros, los tiempos de mi hermana, que en paz descanse, íbamos al monte, a, a pescar mariposas, hacíamos, hacíamos una, especie de una nasa, que era, era, coger un, un palo de, de escoba, coger un gancho de ropa, ese gancho lo forrábamos, lo abríamos, redondo, y, eh, lo, se forraba, con, 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 con la tela de moquitero, eh, se hacía como una nasa, parecida a la que usábamos para pescar, y, con eso, este, la movíamos de un lado a otro, y, cogíamos mariposas, esas, esas mariposas, pues, de diferentes colores, que habían antes, muchas, 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 de diferentes colores, pues, las cogíamos, o ellas las cogían, y las metían en una caja, con, eh, con algodón, verdad, era como, como, dice Carla, las metían en una caja, con algodón, y, ahí, este, las abrían, bien bonitas, y, las exhibían en, en ferias, de la escuela, ferias escolares, y, esos eran proyectos, que se le daban a estudiantes antes, estudiar todo eso, explicar, con qué tipo de mariposa es, eh, el proceso de, 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 verdad, de, de ellas, eh, reproducirse, luego, eh, ponen los huevos, de los huevos, la larva, de la larva, el proceso de, 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 verdad, de la, de la mariposa, el, 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 el gusano, vamos a decirlo ahí, este, no es, y, eh, se cogía, se explicaba todo eso, hasta que la, hasta que de la, de la hoja donde se envolvía, ahí, salía, este, de, una, una, una linda mariposa, pero bien interesante, allá, a lo lejos, donde está, donde está este Jesús, inventándose un, un lugar, para hacer una fiesta, aquí, aquí están los edificios, pero, por allá no se puede entrar, y por aquí, pues, tampoco veo que hay una, una brecha, la, y como estoy en chancla, porque no venía, para esto, verdad, o sea, yo, yo no, no estaba preparado, aquí, aquí están, parte de esos edificios, que hemos hablado, anteriormente, están, es una selva, impenetrable, hay que venir, con pantalón largo, abrir una brecha, por aquí, y, regender, por ahí, para adentro, para llegar a los edificios, ahí podemos, observar uno, de ellos, metido en, en la maleza, verdad, y esto, eran edificios, donde, pues, donde, vivían, algunos, de los soldados, de aquí, de la base reina, otro día, trataré, de entrar, ya sea, eh, preparado, verdad, pero, pues, esos son, como, como, lugares, fantasma, verdad, como, como la gente le llaman, lo bonito de esto, es que, queda lejos, de la carretera, y, aquí, podemos ver, podemos ver, las, las mariposas, que ya no se ven, ya no se ven, caminan, bueno, vamos a, vamos a dar marcha, atrás, porque miren, cómo está eso, así, que, mi gente me disculpa en verdad todos los días que hemos estado sin poder hacer vídeo pero esto es así uno se envuelve y pues yo me envolví y pague el precio hoy estoy en en la en la guaguita venga villachuguito a la view la view el tiempo del que emana del pueblo de los ojos voy voy de regreso mi gente porque no pude llegar a los a los edificios brujos eso pero lo dejaremos para otro día ay 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 dónde está el micrófono churuito lo botaste y dónde estaba juega billach voy a ponérmelo otra vez en la solapa es que compré un microfonito a ver cómo cómo se escucha teléfono un micrófono de esos baratos chinos que se tardó se tardó como dos meses en llegar pero llegó porque te lo venden te lo venden y tú no sabes dónde demonio en la tienda pero cuando te pones a esperar es que te das cuenta que es un micrófono de esos de allá de china imagínate un micrófono de de 10 dólares que puede uno esperar pero lo hice para probar es que voy aquí a despedirme para seguir mi viaje llegar a casa ya son las tres antes que me coja me cojan los tapones para agavillarme bueno bueno chicos aquí estamos miren qué clase de mansión de casa no es muy grande se ve que es una casa de de asentada de allá de a mediados de del siglo 19 hasta marquesina y todo esto es un sitio bien solitario ya ustedes pueden ver que no hay nada me imagino que estos terrenos se dedicaban entonces a quizás a la agricultura no sé si caña o algún tipo de algunas cosechas se daban aquí o ganado miren esta fachada de esa casa oiga billar aquí pues mañana hay una pequeña fiesta entonces vamos a entrar para allá adentro para que vean que vean como esa gente quiénes serían quiénes serían esa gente que vivió aquí miren la roseta este el estilo de ese tipo de roseta eso ya no se ve esa pieza de colección y aquí tenemos lo que parece ser que vean la sala la sala de la casa esta y aquí pues uno de los cuartos que tenían su su closet y su aire condicionado natural eso es lo que tenía como decir es una estructura que se hacen antes por donde el viento penetra de afuera y refresca las casas miran ahí eso es un aire acondicionado natural eso lo que tenía eran las ventanas un tipo de ventana que por más que llovía no se mojaban las casas porque estaban las persianitas estaban inclinadas a un punto que no le permitía la lluvia penetrar aquí lo que parece ser lo que era los baños de esta casa aquí está aquí parece que era aparenta ser que este era el baño ¿verdad? aparenta ser entonces aquí tenemos lo que no el baño era este perdón allá era la cocina aquí era el baño aquí está la famosa bañera ahí había ahí estaban los me imagino un pequeño closet ahí estaba donde se ubicaban los los lavamanos y el inodoro pues yo creo que era ahí algo así y aquí entonces sería lo que fue era la bañera como tal como tal aquí aquí está pues algo que había ahí arriba que para subir pues me imagino cruzaban una escalera y aquí está un balcón y aquí es la caja de agua y aquí es la caja de agua eso ahí es una caja de agua y esto es cemento armado si me la venden la compro lo juro que la compro chubito coge la suave papi miren eso es un nido de golondrina como la golondrina es una especie de nido como de barro pues no sé si ella cogen un poquito de tieja y van allá al río mojan la tieja esa y la van depositando poco a poco pues había chubito de repente de repente no y de de vamos a salir al patio vamos a salir lo que es el patio para mostrar la propiedad la casa ¿verdad? por fuera aquí no se hacía que no se hacía nada descansar era una delicia y ahí pues eso que venga ahí ahí era la caja de agua aquí la tiene y esta está dentro de los terrenos de la de la que fue la base aérea de Aguadilla Puerto Rico y aquí tenemos ese árbol de mangú que si el árbol hablara qué historia nos contaría entonces esto está para uno venir ahí a sentarse en esta sombra y aquí la estructura nuevamente me imagino que tenían un cacharrito de carro de la hacienda y ahí no me diga testigo testigo de lo que fue una una hacienda bueno vamos a seguir vamos a seguir bueno nos vamos entonces de aquí de la hacienda está bonito esto pero está bonito como les digo para uno venir una tarde completa donde esté así como hoy de sol de sol y viento entonces traerse uno su sillita y su agua el que toma pues lo haría de otra manera y y pasar un rato entretenido por ahí así bueno entonces voy de regreso como pueden ver miren que clase de 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 podemos ver ahora en el en el en el camino bien bien de 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 Ok Vamos a salir de aquí Mi gente este video he ido pues Ya prácticamente Quedó confeccionado Vamos a tirarlo temprano Vamos a tirarlo temprano Voy a incluir Por aquí este El área de Prado, Camaselle Para entonces Llegado a la carretera Número 2 Llegué a la carretera Príncipe para otra vez Entonces voy a entrar por aquí Por el Prado, Camaselle Para entonces Pues salir a la carretera Número 2 Como les explique primero Para recoger el tapón De las 4 de la tarde Que es un tapóncito Este Molestoso ¿Verdad? Porque ¿Heló? Salud Buenas tardes Le hablo El hospital de veterano En San Juan Le habla Jesús Valle Pérez Él le habla ¿Cómo está? Salud Y este veterano Quiñones le habla Quiñones Yo he estado enfermo Con el COVID Maldita sea el demonio Y grave Bueno, grave Más nada te digo Ok Si Este, nada Yo recibí una carta De que me habían llamado Un par de veces Eh, you know Pues para una cita El febrero ¿O qué? Si Este Esta llamadita Esta otra vez Para que al final de cita Lo mismo te iré Para Un monitor cardíaco Para ponerle El folter Si Ok Pero ¿Dónde es eso? Por lo menos Esto sería Acá en San Juan Con la clínica Carteología En San Juan Ah Y eso Yo no puedo A mí mire Yo tengo 71 años Voy a terminar El video Porque Me molesté Con esa llamada A esta gente Para hacer un examen De 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 ¿Me entienden? Yo Se lo dije No voy a ir A A San Juan A hacerme nada Voy a entrar por aquí Mi gente Esto aquí es el prado Por aquí está la maleza Maleza Gardens Y aquí creo que están las villas universitarias No estoy seguro Pero no sé si es por aquí Había una urbanización que se llamaba así Las villas universitarias Claro que sí Por ahí para adentro Ahí vivió Ahí vivió Unas cuantas personas Que trabajaban conmigo En la fábrica Buster ¿Entendéis? Liceo Aguadillano Voy a buscar aquí una carretera a la izquierda Para salir allá A hacer lo más cerca posible de la carretera número 2 Por donde están las fábricas Que hace un tiempo atrás Hice una Hice un video De las fábricas De la fábrica Pues por ahí Voy a pretender salir Ya han pasado tanto tiempo que no pasaba por aquí Pero antes esto era una de las carreteras Que uno usaba para llegar aquí a la base Reimi Buscando ¿Verdad? Buscando un short cut O fugado de la reserva Que veníamos dando la cerveza por acá Esto es maleza Y ya por aquí Ya dentro de De 10 minutos más o menos Quizás menos Termino este video Y se me olvidó leer una poesía de 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 don Del poeta mayagüezano Deja a ver si me puedo estacionar por aquí En algo de sombra Para leer una Puedo dar la poesía de De mi amigo Que lo tengo Lo tengo abandonado Deja a ver si aquí Aquí me puedo estacionar el momento Aquí Una poesía De De don Salvador Rubén Y se titula Madre Dice Así En una noche Blanca Blanca como la espuma Una madre daba luz Un hijo Hermoso como la luna Aquella madre santa En sus brazos lo arrullaba Y con el corazón abierto Toda la dicha le brindaba Pronto este hijo cambió De la noche a la mañana Su madre quedó sola Triste Y desamparada Al cantarte Al cantarte Madre querida En este día feliz Pido a Dios del infinito Que nunca Me pase a mi Decir madre Es elevar Una plegaria Alzar Un Altar copioso De Guinaldas Y Dalías Quiero Madre Decirte Con amor Que no importa Donde me halle Le llevaré En el corazón En mi mente Estará grabada Todas las horas felices Aquellos años gloriosos Que a mi juventud Le distes Dios Le dé valor Y karma Y la gracia Por consuelo Para que su vida Sea dichosa Hasta que la llame El cielo Esta Dice que el autor Es El autor Es Salvador Rubén Diodoné Salomé Viuda Viuda De Moyer Mayagüez Puerto Rico Mayo 19 Del 63 Wow Vieja 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 Este No No me queda Mucho tiempo Para llevar Saludos Pero Como siempre Le doy Las gracias Por Por estar ahí Por los que Los que No se quejan De mis videos ¿Verdad? Porque Me he encontrado Con algunos Personas En facebook Que 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 No le gustan Mis videos Pero están Toda la noche Mirándolo Este Juega Villar Diana Ruiz Saludos Laura Pacheco Saludos Saludos Eh Jay Katana También De la República Dominicana De Santiago De Los Caballeros Allá En la República Dominicana Manuel Cardona Noris Ortiz Betty Pagán Edwin Román Felipe Ramos Manuel Rivera Eh Marian Jarn Ana Cruz Eh Anita Cruz Carlos G Carlos G Eh Deja a ver ¿Quién más? Carlos G Siempre está viendo Omnis y cosas Es que locura Elio Cordero Wilfredo Falú Freddy Falú Saludos Freddy Carmen López Carmen Rivera César Ferreira Dios Lo Bendiga Igual Isa Wanda Labrador Wanda Juega Villar Wanda Y Héctor Salvador Rubén El poeta Que acabo De Citar Su Poesía Celeste Escobar Chele ¿Cómo Está Juega Villar Celeste Escobar Música Mister Ana Cruz Daniel Soto Miriam González Mary Medina Dice que tome jengibre Yolanda Santiago Dori Silverio Ricardo Jusino Jusino Juega Villar Papi Ana Cruz Santos Rivera Héctor Nator Emilia López Victoria Luis Pérez Minerva Martínez Robert Ginés Luz De Luna Domingo Flores El Jíbaro De Brooklyn Ismael Santiago Guayan Quisimi Felicita García Saludos Felicita Oti Cuca Freddy Roldán Y Judith Montes Jim Johnson Miguel Sanoguel Y José Cheo Rivera Margarita Caban Bueno Con esto me voy Mi gente Estuve un ratito Ahí Yo sé que Mucha gente No le gusta Pero No Pues no No tengo Otra No puedo Estar Haciendo Narraciones De Saludos Porque Para Próxima Ocasión No puedo Repetir La misma Versión De los Saludos Porque Entonces Son grabados Y Pues Este El esfuerzo Pues tiene También un Valor ¿Verdad? Ya aquí Pronto Pues Vamos a Terminar El video Ha sido Un placer Estar Con ustedes Un rato Viajando Por acá Por el Prado De Aguadilla El Prado Y Y pues Aquí salimos Cerca A la barria De Acabando Y de ahí La número Dos Que ya Pues Hemos grabado Todas Esas rutas No La vamos A ¿Verdad? A repetir Así que Como siempre Les deseo Un feliz Año Nuevo Bueno Y seguir Haciendo Haciendo Esto Que nos Gusta Pero Recuerden Mi gente El dedito Para arriba Caramba Muchos deditos Para arriba Porque Un video Que dura Una hora Con ciento Y pico De lag Nada más Cuando lo ven Tres mil Personas Pues tú sabes Como que uno No No encuentra El cual es El El Mambo Ahí ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tanta Diferencia Entre Entre El Tiempo Que uno Se echa Haciendo El video Las Personas Que ven El video Y los Likes Que le dan No Eso no Cuadra Pues Nada Saludos A A A A A Miguel Hilerio Y a Lucy Y a sus hijos Robert El otro Que de momento Que lo tengo que aprender Y a Y a sus sobrinos Allá en Ponce Este Los muchachos Allá de la panadería La Marqueta En Aguada Eh Dejame ver Que más Wilfredo Charneco Allá en Brooklyn Este Opie Y Opie Y Y Guille Allá En el Sur del Bronx Allá en En Brook Avenue Este Dejame ver que no se me quede nadie Ah Mi amigo Chente Chente Medrano Mi amigo Chente Siempre ve los videos también Así que gracias Chente Siempre agradecido Allá de 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 Montemar De Aguada Chente jugó Baloncesto Superior Para los gallitos De Isabela Igualmente Su hermano Georgie Que jugó Para los gallitos De Isabela Y los santeros De Aguada Este El gran Georgie También jugó Con Con los Reino de Mayagüez Un joven Bien talentoso Mucho No había quien brincara Como él Así que Saludos para todos ellos Aquí termino Entonces la obra De hoy Será hasta la próxima Como siempre Este Your friend Your friend Jesús Chuito Valle I love you I love you People We are We are Finished This video For today Ok I hope To do Another one Tomorrow You know All depend All depend Of my health You know All depend De mi De mi De mi salud So Bye bye People Sha